La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen lava pañales y los tiende en el romero Los pajarillos cantando y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando La Virgen se está lavando con un poco de jabón Se le han picado las manos, manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río ¡Gracias! ¡Gracias!